Este bordo, vendrá mejor que la última, 2.900 de experiencia Ok, voy a bajar un poco la música Eh, aquí No, no, aquí no es Aquí Ahí, no, un poco más Ahí, sí, ahí está, ve Y esto que raro es, eh Pero que raro es esto Aquí están las skins Me voy a quitar las skins que aparecieron en el trailer Pero falta el pescadito Bueno, gente, me mueves un minuto Porque me voy a comprar, voy a tener que recargar los Los pavos y me quiero comprar Lo vemos en un minuto Bueno, en un segundo Y bueno, gente, ya estamos aquí Como pueden ver, tengo Es que me gustaría hablar duro Pero es que luego se lo escucha más Mira, este un gesto, trae Ya tengo los pavos suficientes Así que me compro estos Tiene rubio y castanjo Ok Me compro el skin Pero esto que realiza Yo quisiera saber Me compro eso también Y el gesto A ver si me gusta Si no me gusta, pues lo digo No sé si comprármelo Me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Quiero ver si hay desafíos o algo Sí, hay desafíos Dios Chulísimo Eso no es la de él Te imaginaría Ok Experiencia Eso es eso, lo tengo que completar obligatorio Esto es un emoticono Pongo que un emoticono Prefería ¿Qué es esto? Ah, no, no, creo que voy a la parte de atrás Bueno Luego no me deja beber No sé por qué Un graffiti Esto es un emoticono ¿Por qué un emoticono? ¿Por qué no debería ser una mochila? Porque esto es un graffiti Y eso es todo Ok, ok, ok Esto es un 20 vs 20 Y no sé por qué aparezco haciendo este sujeto Este señor Soy un chitari Creo que así se llama Ufff Eso es eso Tantismo Hijo de Thanos Recuperen la gemela infinito de su maestro Y aplasten a los débiles Guau Como diga señor Ok Vamos allá El final es el final Vamos Vamos Ok Tantismo Creo que el que, que, que coja la, 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 la gema se convierte en Thanos, creo Si Si Su maestro llego Bueno Cuando me sea posible ¡Padre! Pero si eres nuestro señor salvador ¿Por qué nos ataca? Ay, Dios mío Entonces vamos a matar a los débiles humanos Ok, aquí está el primero que caerá ante la justicia Es que no sé controlar eso Ok, ya Ya la van a coger primero que yo, creo No Ok, ya nuestro Dios tiene la gema del alma ¿Quién es sumado? ¿Quién es sumado? Este creo que tiene las armas de Black Widow Pero cuánta vida tiene ¿Qué hace de este débil humano? Me está robando aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Guapo! ¡Guau! Apesar con ahí ¡Eso es Thor! ¡Dá, no! Lo maté bien Primero aquí Aquí está Iron Man Tío, pero qué putería Tío, pero qué putería Venga Espera, que ya hay un mojo Bueno, muerto Bueno, muerto Esa que sea, está muerto ¿Dónde está nuestro Dios Todopoderoso? ¿Titanos? ¿Dónde está Thanos? Ok Eh, aquí está la gema del poder Voy a tratar de agarrarla Para que la... Este es Iron Man Este es Iron Man Tanto Iron Man No, no, este era Thor Este era Thor No, no, no Este era Iron Man al principio ¿Se puede cambiar? Ok, voy a ver Si se puede cambiar De arma Cuando me toque Este dole el juego Esto no parece Fonline Ya, esto parece Otro Esto parece otro juego No estaba eso Soy Thanos Soy Thanos Soy Thanos Vamos Ok, no tengo idea De cómo usar Thanos Pero bueno Ahí estamos No está Debe sumado Me mata, me mata Dios, nadie se compara a mi fuerza Llegó a su rey Llegó a su rey Vamos Vamos Dios Estoy trabando los puertos En el siguiente ¿Dónde está? Para, para, para Por favor Vamos Eeeh, Capitán América Me mata, me mata Me mata, me mata Ok, ok, ok Eso está épico, eh La, este, este La guerra de, de los Pero, le saltamos Y están haciendo bailando Pongas a pelear Es que, son clase F Son clase F Pero eso son así de, de No, mentira, mentira Hay que irme recuperando ¿Qué pasó? ¡Ganamos! ¡Ja! ¡Ganamos! ¡Ganamos, no! Sí, ganamos Ganamos, ganamos ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ok, ahora Voy a jugar otra partida Espero que me toque Jugar Ok, estoy boceando Voy a jugar otra partida Espero que me toque jugar Con los, con los buenos Con los savages Ok, ok Bueno, aquí me va a salir El escudo El campeón Bien, perfecto Por favor, Iron Man ¡Vamos! Iron Man Por favor, Thor, por favor Ok, ok, ok Ok, está bien Dámelo para mí Dámelo ¡Bien! ¡No cogieron! ¡La co... ¡No! Ok, solamente Quedé esta gema En este modo Creo que lo vea jugando El día ¡Vamos! ¡Uy! ¡No le di! Retroye eso Por favor, protégenla Que esto es imposible No, pero es que no se Ni tiran el escudo ¿Cuánto vida tiene? Ok Está agotado Ok, ok, ok Esta es la oportunidad Para ganar No, mata Por favor, por favor Queda tú Tú eres un auténtico Vengador Por favor Ok, estamos aquí Por favor Que nadie la coja Pero cae Eh, no le hace daño ¿Por qué? ¡Traiganme a Tano! Ven acá ¿Dónde está? Eh, 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 eh No vueles tanto Por Dios Es que la vida No se recupera Lo que voy a hacer ¿Qué? No me tiré Vamos 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 Ok Ok, Tano Tano cayó ya ¿Dónde está el escudo? Ok Se buckeó el escudo Se buckeó el escudo Ok, ahora Tano Tano Regreso otra vez What? Ok, protejan ahí Yo voy a Yo voy a A A Que haganme Los que están aquí What? ¿Qué fue? Ok, quiero pelear con Tano Quiero pelear con Tano No es Tano Quiero pelear con Tano Es con Tano Que quiero pelear No es Tano Ok, está aquí Tano cayó Ok, va a regresar Por favor Regresa Que quiero pelear contigo Ok, quedan dos gemas Porque Tano Re Eh Recoja Si somos los vengadores Somos el equipo invencible ¿Qué hace este men? Eh, por favor Soldado Soldado Vamos a tratar de proteger Esa lo más que podamos Ok, la última gema está aquí en el medio Por favor Nadie debe coger esa gema Hay que protegerla a todo lo que sema Por favor Ok, bueno Estamos muertos ya La van a coger la gema Es un poco difícil de la dificilidad que tengo No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es la emo que no la coyeron? ¡No, no, no! La coyeron para aquí ¡No, no! ¡Dale! Aquí es perfecto Aquí hay una gema En este modo creo que lo voy a jugar el día ¡Vamos! ¡Clementa gema! Solamente queda esta gema Esto se va a complicar Pero bueno, somos auténticos vengadores Somos entrenados por los originales Por favor, alguien, por favor Somos entrenados por los originales ¿Qué has hecho contra todos los martillos? Ok, hay que proteger la última gema ¡Dano! ¡Dano! Después Creo que lo derrotamos Acá está ¡Dano se cayó! ¡Dano se cayó! ¡Se van a complicar esto! ¡Dano ya tiene todas las gemas! ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde fue que tiré esa flecha Ok, la única Yo no sé cuál es la única forma de ganar Ya Creo que sería derrotando todo lo que queda Pero que no sé Creo que sería la única Ah, pero solamente quedo yo Venga, claro Como que se voy a poder con todo Nooo El universo llora Pero no importa Perdimos esta partida Pero no importa Ahora vamos por el martillo de Thor El que derrotó Ay, mira como se desaparece la letra Bueno Bueno ¡Let's go! ¡No! ¡No! Vamos a comprar un guantlete Ok, tenemos que tener mucho cuidado Porque Porque queda Ellos ya no pueden reaparecer Y no lo tampoco Solamente queda tan Bueno, esto es todo ¡Gala! Bueno, si ya ganamos ¡Eso, chido! ¡Ay! No, no, está allí Está allí Está aquí Pero ¿Dónde está? Sí, me estoy disparando Ok, por ahí Por favor, te lo maté yo ¡Te lo maté yo! ¡Bien! 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 Lo maté yo ¡Bien! ¡Bien! Perfecto Lo mandé al lobby ¡Let's go! Hemos ganado ya Dos veces ya Bien, bien Otra partida me ha ganado Dos, esto está épico ¿Eh? ¡Una! Me encantó muy Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y os debo dejar un buen like Suscribirse que es totalmente gratis Y nos vemos En el siguiente video Adiós Gracias.